Una media hora. ¿De quién? De quitar la casa. ¿Qué? Los fénix son los fénix. ¿Los qué? Los fénix. ¿Qué fénix? Es un ave, el ave fénix. Oh, el ave fénix. No. El que resurge de la ceniza. ¿Será? ¿Qué no es? ¿Qué es? Ponele ahí que es un fénix. Es una, es una, mitológico. Oh, de verdad. Creo. En Harry Potter resurge de nada. Por eso, y en los Caballeros del Zodíaco también era el Iki. Era el dueño de la armadura del fénix. Y era supuestamente uno de los huevones más poderosos de esa serie. Para mí, ese güey era más poderoso. Más que se ella y todos esos huevones. Ajá. A ver, fénix. Decígele, güey. Y el hermano que se llamaba, creo que se llamaba Sean. 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 Algo así se llamaba. ¿A vos cómo te gustaba ver más Candy y Heidi? Fíjate que Candy, Candy yo no. Si me buscas, tú a mí, me podrás encontrar. Yo creo que la Candy Candy era una prostituta. Ajá. Y yo digo, ¿y por qué, verdad? O sea, quizá como no la vi mucho. Pero, ¿y quién dijo eso? Si la Candy Candy salió en un gran chingo de tiempo. Lo que ella tenía era que le gustaban bastante huelles. Pero no les cobraba. O sea, ¿eh? Ajá. Ajá. Y una prostituta, para que sea prostituta, se tiene que cobrar. Ese es el nombre correcto. Yo sé. Prostituta. Y de prostituta, ¿por qué supuestamente le pagas? Claro, y a la Candy nunca vi yo que le pagaban en algún pedacito de la... ¿Cómo se llamaba este güey, hombre? André. Ella tuvo un eterno enamorado. Se llamaba... Se llamaba Anthony. Anthony. Pero había otro también. Sí, pero que Anthony fue el que se murió. Anthony fue el que se murió, el güey ese. Había un... Albert. Albert, ¿qué eres malo o no? No sé, ahorita vamos a ver. Vamos a ver Candy Candy, señores, ¿por qué? No es justo que digan que era una prostituta. Hay que aclarar bien eso. Sí. Ella... Creo que era una enfermera. Se graduó de enfermería, creo, ahí en la serie. Va, imagínate cómo me iba medio acordar si salía entre el 81, fue la última publicación. Va, imagínate, pues ya trabajaba ya. Eras una mujer derecha y derecha ya. No es razón, ya no te interesaba en esas cosas. Yo te dije que el tema de la dulcez no me toques conmigo porque vas a salir perdiendo. ¿Vos solo te acordás de qué te dices? Mi ventana de olvidar, danse estrellas muy cerca de mí, cierro los ojos, quiero soñar. ¿La de la canción se recuerda? O sea... Esa canción me daba ganas de llorar. Ya ve. Quiero vivir mi recluta. Buena era. A mi hermana le gustaba. Candy White. Candy White. Ajá. Ajá. ¿De qué se trataba la... Espérate, vamos a ver los personajes primeros. Ajá. La Candy. Terry. Terry, ajá. Oh, aquí se ve que Terry fue el segundo gran amor de Candy. Ajá. Es el hijo de la famosa actriz estadounidense. Ajá. Eleanor Baker y el duque de Grand The Star de Inglaterra. Ajá. Imagínense fue su segundo gran amor a los 16 años. El Anthony Brown Harley es el amor de Candy desde la niñez. Ajá. Es idéntico al príncipe de la colina. O sea que el príncipe de la colina es otro. Ya van dos. El príncipe de la colina, Terry y Anthony. Ya van tres. No, 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 no. Es que se... Es que vos no interpretás. Sí, yo sé. El personaje es adaptado al príncipe de la colina. A ver de cuál colina es, pero va... Y pertenece a la familia, Andrew. Andrew. El pasantiempo de Anthony dice que cultivar rosa para honrar la memoria de su fallecida madre. Ajá. De Anthony. A Anthony, yes. A Anthony le gustaba Candy porque tiene un gran parecido con su fallecida madre. Entonces, te digo, puta. Mamá andaba buscando, no andaba buscando una novia. Le disculpen el flotclor. Mamá andaba buscando. William Albert. Este que... Este que... Este que tenemos tu vele. Este... Pero se trata Candy Candy. Archibar. Archibar era el malo, creo. No. Dice Alistair. Hermano de Archibar. Archibar. Clean era la mascota. Que era un... Era un mapache. Mapache. Pertenecía a Annie. A Annie. A Annie. Y ella se lo dio a Candy. Ajá. Annie era una chica muy tímida y era la mejor amiga de Candy. Es cierto, ya me acordé de ella. Se conocieron cuando las abandonaron. En el orfanato. En el orfanato. Ajá. La tía abuela del Roy. Era la señora que ya toda rara, vea. Ajá. Susana Merlot. Dice que era una actriz que trabajaba en la misma... En... Cosa de... De teatro de Terry. No me recuerdo. Uy, a eso ya no lo conozco. Iris. Patricia. Ney. Ahí está Terry, vea. Señorita Pony. Esa sí, vea. La dueña del orfanato. Señorita Pony. Ajá. ¿Qué vamos a hacer? Y la hermana María. La hermana María. Ajá. Y este, Flanny Hamilton, es un joven estudiante de enfermería de la academia, Mary Jane. Y compañera de la habitación de Candy, era una de lentes, ¿te acordás? Ajá. Tom Steele. Tom. Elianor Baker. Es la madre de tierra. Pero no dice cuál es la trama de Candy. Uuuh, cómo no, señores. Y esto es... Porque una trama tiene que tener. Claro, si te habla desde los inicios de Candy. Porque la Candy sale desde que estaba chiquita ahí en el orfanato que la deja. La serie animada es clave en melodrama. Dice, cuenta la historia de Candy que en 1898, el 7 de mayo, durante la primavera boreal, es abandonada de bebé en la nieve con una muñeca que tiene el nombre de Candy. Y ahí el nombre que se ha llegado, Candy White, llamada por todos Candy. Y la misma noche encuentran a otro bebé, Addy. Ambas crecen cerca del lado Bichigan y Gisiana, que hubo... En un hogar para niños, huérfanos. Dirigido por la señorita Pony y la hermana María. En el anime sucede, en una noche limpia... Es un anime. ...ciendo encontrada a Annie en primer lugar, al pie de la puerta, mientras que Candy se encontraba casi de manera milagrosa, a un lado del camino, en medio de la nevazón. A minutos de ser cubierta por la nieve. Por haber sido encontrada en una noche nevada, la hermana María decide ponerle White. ¿A quién? A Annie. A Candy White. Mira, a ver si es donde. Ya ves, es un gran clásico, ¿verdad? Ay, sí, pero imagínate, es un anime. Y nada que ver con los animes de esta fecha. Fíjate que quizás sí. ¿Cuáles fueron los novios de Candy? Candy. Se hizo novia de... Annie, dice. Sí, ahí dice, ¿ven? A Candy White fue creada en el hogar de Pony. Ajá. Se hizo novia de Annie. Anthony y de Terry. Pero por desgracia, Anthony muere cayendo de un caballo. Ajá, es cierto. Por eso brinete a Annie. Imagínense que tiene 11 años en el anime. Tiene 11 años, Candy. Y parece una niña ya adulta, ¿sí o no? Sí, se podría decir. En eso sí se parece a un anime, ¿sí o no? Porque los ánimos los hace como queda. Ve, imagínense, ¿qué relación tiene esta pregunta en Wikipedia con el seguimiento que le voy dando a lo de Candy? ¿Sabes qué preguntan aquí? ¿Qué preguntan? ¿Quién inventó la prostitución? ¿Por qué lo coman con el tema de Candy? Lo que yo te digo, no sé. Pues que todo loco mismo que vos dijiste. La gente piensa que la Candy era prostituta, pero no, no creo. Quizá. No, no creo. Dice, la canción dice, si me buscas tú a mí, me podrás encontrar. Bueno, si tiene alguna relación vos, tú buscas una prostituta. Te la quitan, ¿no? Te la quitan. ¿El qué? Si la pongo. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Gracias por ver el video.